Bueno, muchas gracias a Alejandro, a los Alejandros y a Víctor por la invitación y para mí realmente es un honor estar aquí en este evento en el que realmente me siento bastante outsider pero reconozco que sí estamos hablando de lo mismo cuando... Hola, ahora sí. Bueno, pero reconozco que sí tenemos áreas importantes de coincidencia. Los que trabajamos en cronobiología. De hecho, nuestro grupo de trabajo se llama cronobiología, está integrado por... Es un grupo grande que contempla investigadores, estudiantes, investigadores consolidados, estudiantes de doctorado, de maestría y también de pregrado de las facultades de ciencia, de psicología, de medicina y también del Instituto Clemente Estable. Así que este grupo que se formaliza desde hace aproximadamente cuatro años, pero en realidad se forma hace cuatro años y se formaliza desde el año pasado a través del grupo CESIC, cronobiología. Hoy es un grupo grande que tiene este financiamiento global que nos soporta y que está como dedicado a dos líneas principales de investigación que se enfocan en exactamente el mismo propósito. Las líneas incluyen seres humanos y modelos animales y en los dos casos se enfocan a estudiar los mecanismos sociales y ambientales que regulan al reloj biológico. Nos interesa ver cuáles son esos desafíos desde el punto de vista ambiental y también social que hacen, por ejemplo, explican cómo podemos adaptarnos a condiciones extremas de luz a través, por ejemplo, de viajes a la Antártida o cómo los turnos de trabajo o los turnos liceales en un liceo afectan nuestras preferencias circadianas y nuestro desempeño. Pero esas mismas preguntas, las mismas preguntas básicas, también las podemos hacer en modelos animales. Y para eso usamos básicamente dos especies de peces autóctonos silvestres en las que podemos intervenir más claramente sobre cómo el cerebro controla este reloj y cómo estos modelos animales también logran lidiar con desafíos ambientales y sociales respecto a la organización de sus ritmos. Así que bueno, eso es cómo nos paramos. Y en ese sentido, este no es como el público en el cual yo tengo que explicar con detalle, pero igual voy a hacer una breve introducción a cuál es el marco teórico de nuestro trabajo para luego centrarme en un ejemplo. Entonces, ustedes saben que todos los seres vivos que vivimos en este planeta estamos y hemos evolucionado en un mundo cambiante, pero en un mundo que tiene unos cambios ambientales, especialmente de luz, muy previsibles y que dependen de la rotación de la Tierra y también de su traslación alrededor del Sol. Entonces, eso ha llevado, básicamente ha sido una presión evolutiva súper fuerte para que casi sin excepción, o por lo menos no hay excepciones que nosotros conozcamos dentro de los seres vivos, y estoy hablando de seres vivos que pueden ser plantas, animales, bacterias, que todos los seres vivos tienen en su interior un reloj que mide el tiempo en clave 24 horas. Y ese reloj es como si fuera el director de orquesta de la agenda fisiológica, conductual, emocional de cada uno de los seres vivos. Aunque estos puedan tener despliegues muy diferentes, comparten ese reloj ancestral común. Entonces, esos ritmos, que les llamamos ritmos endógenos, fueron caracterizados a la década del 50, más o menos, 50, 60, y a estos ritmos, para caracterizarlos como ritmos circadianos, les exigimos tres cosas. Primero, que justamente se visualicen como actividades rítmicas con un patrón cuyo periodo es de 24 horas. Ese periodo de 24 horas está sincronizado entonces a los cambios ambientales. Pero si los dejamos sin estar expuestos a esos cambios ambientales, estos ritmos igual se mantienen, o sea que son endógenos. Y además, hoy sabemos que esos ritmos endógenos, las diferencias individuales y la base, dependen de la expresión cíclica de genes reloj. Entonces, yo había titulado esta charla, y un poco como el cuento en cronobiología humana, estamos especialmente interesados en encontrar ejemplos para profundizar en lo que son los desafíos de la modernidad sobre el reloj ancestral. Y esos desafíos provienen básicamente de dos grandes aspectos. El primero es como la, es una especie como de modernidad, porque es algo que lo tenemos desde hace poco tiempo en términos evolutivos, que es la luz artificial. La luz sincroniza el reloj y hace menos de 200 años que hemos modificado enormemente el patrón de iluminación en nuestro planeta y estamos teniendo mucha más luz que antes. Y hemos perdido el contraste. No estamos expuestos a tanta luz en el día y además estamos expuestos a más luz en la noche. Eso es algo que, por más que tendamos a minimizarlo, afecta directamente al reloj, porque el reloj se basa en medir el tiempo en base a la luz. La luz es tiempo para el reloj, para el sistema nervioso y sabemos exactamente la vía, el receptor y cómo llega materialmente la luz al reloj central maestro que se ubica en los núcleos supraquiasmáticos y que controla de alguna manera la agenda de todo nuestro organismo. Entonces, eso que después impacta bastante directamente, por ejemplo, sobre los perfiles de melatonina que aumentan solo en la noche y bajan en el día y sobre otras actividades está controlado por la luz. A su vez, esa pérdida de contraste nos ha hecho vivir en situaciones en las que podemos pensar que han permitido aflorar preferencias circadianas individuales. Porque si nos imaginamos la vida en un mundo antiguo, todos los seres humanos estaban muy directamente relacionados a las claves ambientales y por lo tanto, ese reloj adaptado y diseñado para sincronizarse por claves lumínicas, muy sincronizado. Así, no había chance de que aflorara el reloj individual propio de cada uno. El hecho de haber hecho como un aplanamiento de la clave ambiental lumínica en la vida urbana moderna hace de que hoy hablamos y visualizamos las preferencias circadianas como cronotipos y todos nos definimos como tardíos, intermedios o alondras, búhos o alondras, según nuestras preferencias. Así, clasificamos estos cronotipos en función de parámetros que son fácilmente medibles a través de cuestionarios muy sencillos. A su vez, los cronotipos sabemos que no, si bien dependen de una dotación genética, claramente, también tienen variaciones, no son estáticos y dependen de la historia de vida, dependen de la edad, dependen de la historia de luz y dependen de los hábitos de cada una de las personas. Volviendo a los dos desafíos del reloj ancestral, el otro es justamente un concepto que llamamos jet lag social y fue una enorme y grata sorpresa hoy confirmar que Mark Whitman era, Mark Whitman era justamente quien había introducido el concepto de jet lag social hace aproximadamente 15 años trabajando con Till Runnenberg en la Universidad de Munich. y esto significa un desafío muy social al reloj. ¿Qué quiere decir el jet lag social? Quiere decir que actividades sociales, sean estas trabajos curriculares agendados muy tempranamente o actividades sociales de entretenimiento, sea la forma, por ejemplo, en que agendan el entretenimiento nuestros jóvenes, tironean del reloj y hacen que nosotros estemos cambiando nuestros hábitos, por ejemplo, de sueño, ubicándolos en momentos que son distintos de los que el reloj lo haría en condiciones naturales. Así que eso es un tema central en la cronobiología hoy. Estos dos desafíos del reloj y nosotros hemos estado justamente intentando abordarlos, ver cómo en personas podemos encontrar situaciones en las cuales por cambios ambientales o por cambios sociales, manipulando luz o manipulando estímulos sociales, somos capaces de adentrarnos en cómo ese reloj modula ese desafío. Y para solamente darle un poco más de sustancia a este cuento que podría también terminar acá, les voy a hacer una breve reseña de uno de estos estudios y me voy a centrar en el estudio en el que nosotros identificamos la Antártida justamente como un laboratorio natural para esto. ¿Qué quiere decir laboratorio natural en este caso? Bueno, la Facultad de Ciencias organiza una escuela de introducción a la investigación antártica que lleva a estudiantes universitarios a la Antártida en verano. Y nosotros entendimos que ese viaje, es un viaje que va de Montevideo a la Antártida, nos permite explorar cómo el cambio de fotoperíodo fundamental que ocurre en un verano antártico donde hay 20 horas de luz y 4 de oscuridad, entonces podemos estudiar cómo estudiantes montevideanos se ven afectados por ese cambio de ambiente seguido y acompañado de otras características que hacen a la escuela antártica. Efectivamente, los estudiantes que viajan a la Antártida cuando comparamos la situación Antártida que está en azul con la situación que es Montevideo que está en rojo, están expuestos a muchísima más luz. O sea, el aumento de la exposición a la luz en la que están, que esto es el promedio de todos los días, de todos los estudiantes en dos momentos, Montevideo, Antártida, muestra que efectivamente están expuestos a mucho más luz y que hay mucho más contraste. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en la mañana, a las 10 horas, ese aumento es brutal, pero también de noche, por ejemplo, a las 21 horas, hay muchísima más luz en la Antártida respecto a esto. Esos dos momentos que yo mencioné son ventanas muy importantes para el reloj biológico, donde está censando muy particularmente la cantidad de luz que entra para ajustar si está bien su ritmo con respecto al ambiente. Así nosotros medimos estos ritmos en Montevideo y en Antártida. El de la derecha es el promedio de la... Esto es una gráfica que se mide como cada día es una fila y lo que está en negro es la actividad promedio de todos nuestros estudiantes. O sea que cada una de estas columnas es un día. Por lo tanto, cada fila es un día y cada columna permite ver cómo está alineada la actividad. Y si ustedes comparan Montevideo con Antártida, la actividad es mucho más intensa en Antártida respecto a Montevideo. Y los momentos de descanso también son más marcados. A la derecha le pusimos la luz, la exposición a la luz arriba de la actividad y también se ve que es mayor en Antártida. Esto es mediante registros actimétricos, actímetras de pulsera, que nos permiten calcular los ritmos, nos permiten calcular que efectivamente la actividad es rítmica, tanto en Montevideo como en Antártida, y que se ve adelantada en Antártida respecto a Montevideo. Por otro lado, quisimos cotejar estos cambios con la síntesis y la secreción de melatonina en la noche. Hoy entendemos que el momento de arranque del pulso de melatonina, como se ve en estas gráficas, que se ven como que está bajito a la mañana y durante el día y aumenta en la noche, el momento en que cambia la pendiente de ese aumento es en condiciones, si esto lo medimos en condiciones de luz muy tenue, indica la fase del reloj circadiano individual. Entonces, quisimos ver ese impacto de cambio de luz, ese viaje a la Antártida, impacta sobre ese momento de arranque de la melatonina, está viéndose reflejado en la parte más fisiológica del ritmo. Y para eso, entonces, en base a estas medidas y toma de medidas de melatonina, calculamos primero la concentración de melatonina de cada individuo en cada situación y después ese arranque. se mide melatonina en saliva, en muestras que se toman cada hora en los participantes del estudio que deben estar en reposo de luz y en reposo físico para permitir aflorar ese aumento nocturno de melatonina. ¿Qué pasó? El DLMO es ese momento mágico que es el proxy de la fase del ritmo individual. Si ven, no hubo cambios. Y esto fue una gran decepción y una gran interrogante. ¿Esa variación de luz no le genera cambios a las personas en su melatonina? Pero, ¿qué pasa si a estos individuos, a estos participantes, los separamos por quienes eran tardíos y quienes eran matutinos? O sea, es evidente que en Antártida hay más luz y la más luz está afectando tanto en la mañana como en la tarde. Y los cambios son distintos según la preferencia circadiana y sí. Como ustedes ven acá, los vespertinos adelantaron su momento de inicio de la melatonina y los matutinos la atrasaron. En el cambio global no veíamos, pero cuando los separamos por preferencia circadiana lo vimos. Y el cambio en ese DLMO, como ven en esta gráfica, si lo graficamos en función del score del cronotipo, nos correlaciona con muy buen ajuste y nos indica que dependiendo de la preferencia circadiana individual va a haber un diferente comportamiento del salto de melatonina en la noche. Este estudio que ha sido recientemente publicado es la primera evidencia de que las preferencias circadianas individuales pueden modular plásticamente la respuesta a la luz medida en términos de melatonina. Y estamos muy entusiasmados con esto y continuando esta parte del estudio a través del estudio de la dotación antártica y llevamos ya dos campañas estudiando a quienes integran la dotación de la base científica artigas que tenemos en la isla Rey Jorge en Antártida. Voy a dejar por acá y agradecerles mucho la atención. Si les parece guardamos las preguntas para el final de tal manera que se puedan unir entonces le damos la palabra a Víctor. Gracias, Ana. Ah, ok. Ok. Así queda esto. Bueno, así a forma más de cierre de mi parte digamos así hay como dos puntos centrales que me gustaría hablar con ustedes. Uno más relacionado con lo que formalmente aparece en el programa que el nombre de la charla era más la psicometría al servicio de la temporalidad pero también me gustaría charlarles un poco del estado digamos de cómo está la situación del estudio de la temporalidad por lo menos de lo que vamos haciendo en facultad y de lo que voy trabajando yo personalmente. Comienzo por lo segundo. Me parece me deja muy entusiasmado ver digamos tener todo un día de actividades poder juntar toda una serie de personas a venir a presentar diferentes perspectivas acerca del tiempo y como todos han visto también no estamos hablando de una única visión acerca del tiempo hablamos de estimación temporal de tiempo conceptual de perspectiva temporal son diferentes perspectivas de estudio de un mismo podemos pensar que es un mismo fenómeno pero visto desde puntos de vista diferentes ¿ok? Algo que también me llena de entusiasmo digamos hacia el futuro es el aspecto que hoy en día ya tenemos una serie de estudiantes realizando TFGs ya hay una buena cantidad de estudiantes también que han terminado TFGs vamos comenzando a generar una cantidad de masa crítica que va más allá digamos de media docena de docentes sino que hay un cierto grupo de estudiantes también alrededor de estas temáticas y que les parecen interesantes y les parecen opciones buenas para continuar su carrera académica ¿ok? Así como eso también tenemos estudiantes de maestría algunos de los trabajos los vieron presentados también en la sesión de pósters presentados en las sesiones orales pero algo que no habíamos hablado hasta ahora y que posiblemente sea la novedad así como más jugosa que les quería comentar era acerca del año que viene queríamos traerlo para este para este encuentro pero no fue posible será la publicación del libro Psicología del Tiempo ¿ok? en el cual tenemos contributos de varios docentes de Ana Silva de Alejandro de Roberto con diferentes perspectivas acerca del tiempo y es un poco digamos como una un presentar y un comentar teoría digamos acerca de los diferentes niveles del tiempo pero también presentando lo que se hace a nivel nacional y dando un poco de destaque acerca de eso por tanto los invito a estar atentos no tenemos una fecha de publicación todavía pero posiblemente para el año que viene ya estará disponible ese libro ¿ok? y así como eso esta misma conferencia no deja de ser un producto también de esta misma actividad y que no sería posible ni haría sentido si no hubiese todo un aglomerado de personas también interesadas en estos temas por tanto esperemos que en un futuro también podamos pensar en una tercera edición con más gente y un poco más ambiciosa digamos digamos así acerca de ¿me está haciendo el tiempo? sí ok gracias acerca de el otro aspecto que les quería mencionar más de la psicometría al servicio del estudio de la temporalidad hubieron digamos algunas preguntas que pasaron digamos un poco paralelamente a esos asuntos me llama mucho la atención que continúan pasando los años pero continuamos no teniendo las herramientas necesarias para poder definir o para poder decir ok esta es una medida importante esta es la medida definitiva para medir la temporalidad subjetiva tal vez yo no la conseguía eso era una ambición que tenía yo cuando era estudiante de grado hoy en día digo posiblemente nunca la tendremos cosas de estudiante digamos así pero aún así me parece muy interesante este debate que se planteó hace unas horas cuando hablamos del inventario de perspectiva temporal de Zimbardo la escala de consideración de consecuencias futuras por ejemplo y de cuál de estas medidas qué es lo que nos están aportando qué es lo que traen de nuevo en qué contextos es que nos sirven utilizar una u otra y ese es el tipo digamos para mí es ahí donde nosotros tenemos que apuntar por lo menos desde el punto de vista de la evaluación psicológica y de la psicometría y de cada vez por suerte también vamos teniendo cada vez más nuevos avances a nivel de software a nivel de estadísticos que nos permiten también estudiar de forma mucho más pormenorizada digamos la estructura de estos diferentes cuestionarios y conocer mejor su estructura y cómo terminan funcionando eso aquí en momento de publicidad personal pueden ver mi póster que habla un poco de eso pero bueno tenía que haber un poquito de publicidad publicidad personal ok y sólo para para cerrar un poco acerca de eso también llamarlos a pensar un poco de desde la evaluación psicológica en la gran mayoría de las veces estamos siempre pensando que vamos a utilizar ítems que miden apenas que miden solamente una única dimensión psicológica cuando nosotros sabemos también que en la práctica diferentes constructos y diferentes ítems por consecuencia van a estar asociados con todo lo que estamos haciendo con diferentes dimensiones psicológicas es muy difícil para nosotros poder imaginar una dimensión que sea totalmente aislada de las restantes y eso mismo se tiene que reflejar en nuestros métodos en nuestros métodos estadísticos ok no voy no quiero entrar tampoco puedo entrar en detalle acerca de eso pero quería sólo dejar ese un poco esa provocación ok y bueno era sólo eso agradecer vuestra atención y muchas gracias votando las preguntas le damos paso a la charla de Tiana buenas me llamo Tiana y voy a intentar hacer esto en español es obvio que no es perfecto pero creo que es un poco mejor voy a explicar lo que estoy haciendo aquí aquí en Uruguay aquí en este laboratorio y un poco lo que he hecho antes y como todo eso es junto bueno soy de California pero fue en Francia cuando tenía 17 años y ahora estoy viviendo aquí en Uruguay hacer un postdoctorado con Alejandro Vázquez aquí y estoy trabajando en este laboratorio mi objeto de investigación es los estudiantes en Uruguay antes fue los estudiantes en Francia y los estudiantes también en Canadá en Montreal y antes los factores de vulnerabilidad todo lo que es la consulta de alcohol tomar cervezas todo eso y ahora estoy focalizando sobre todo lo que es bueno en la universidad las relaciones con los profesores el largo académico el promedio general se sentía cómodo y bien recibido aquí en la universidad entonces ¿dónde está la temporalidad en todo eso? para mi tesis de doctorado tenía un director que centra mucho a la temporalidad estaba haciendo un instrumento un modelo para conceptualizar todo eso y al lado de mi tesis he hecho este estudio también y entonces en mi tesis tenía la personalidad la temporalidad y las motivaciones para tomar alcohol y la temporalidad sabe mi preferido para mí todos estos variables me encanta este concepto y lo trabajé mucho a la ocasión cuando estaba en Francia tenía un financiamiento para ir a una conferencia internacional sobre el Time Perspective a Copenhagen Copenhagen en Denmark y es donde encontré Alejandro Vázquez y otras personas que trabajan con eso y después el cuarto la conferencia estaba en Nantes conmigo con suerte organizadora de este también es por eso también que me gusta mucho estar con mucha gente que trabaja con el mismo tema de investigación que mi porque en Francia por ejemplo tenemos muchísimos temas y solo mi y mi director que trabajan con el tiempo ok en mi tesis la idea es que tenemos la temporalidad la perspectiva temporal que es algo que es estable en el tiempo algunas personas conceptualizan este como un rasgo de personalidad algo de muy estable pero hay algo también en esta perspectiva temporal que es más motivación que puso a la gente a hacer las cosas a estudiar a tomar las cervezas a leer la playa todo eso y la temporalidad con concepto con constructo para mí es interesante a este nivel y en mi tesis la idea es que tenemos la personalidad estable para los jóvenes por ejemplo y con el tiempo vamos 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 tener una perspectiva temporal con el desarrollo de esto y con este determinante podemos desarrollar después las motivaciones para tomar para estudiar para todo lo que podemos hacer entonces están modelos de mediación que he hecho con en comparación entre los estudiantes en Francia los estudiantes en Quebec y saben mi tesis que tenía esta idea y la idea ahora es aplicar la misma cosa pero a largo académico con los estudiantes aquí en Uruguay lo que es interesante para mí también es el sistema de educación que es diferente aquí diferente en Francia y en Quebec también para ver lo que lo que cambia si algo cambia con los niveles de temporalidad y este no es exactamente el mismo tengo los rasgos de personalidad tengo Big Five y tengo ¿sí? 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 Ok. Tengo el CFC y muchos instrumentos para… Tengo muchos instrumentos, más instrumentos que la última vez para hacer los estudios psicométricos también y para comparar estos instrumentos. Y esta vez también tengo solamente los estudiantes en Uruguay, pero voy a comparar dos dominos de psicología y de ingeniería para saber si hay algo que cambia dentro de esta población. Y creo que voy a hacer análisis de mediación, claro, pero también de moderación, con el dominó y otras variables que me interesan, con el socioeconómico, el nivel socioeconómico y otras pequeñas variables como esto. Y tengo algunas medias también de consulta de sustancias para saber lo que están haciendo aquí. Y es interesante para mí también porque tenemos el mate y tenemos la marihuana que es tan popular y legal, lo que cambia mucho de otros países. Entonces, ahora estoy en el periodo de análisis de datos, tengo mis datos, pero no tengo muchos resultados todavía y la próxima semana voy a hacer esto. Pero, bueno, ahora yo sé que hay correlaciones moderadas con las variables de temporalidad y algunos variables académicos. Y tengo un poster afuera por eso. Bueno, creo que es todo. Es con mucho gusto que estoy haciendo esta conferencia en este laboratorio también. Bueno, muchas gracias a todos. Yo voy a decir unas palabras de cierre, algunas reflexiones. Es un orgullo grande haber visto en este evento las cuatro principales áreas del conocimiento en la temporalidad, en lo que son las ciencias del comportamiento, de forma amplia, tanto lo que es el aspecto más biológico, vinculado a los ritmos circadianos, temas de percepción de tiempo, un tiempo esencialmente de procesamiento cognitivo, aspectos más vinculados al self en el tiempo, vinculados tanto al aspecto episodico y cognitivo, la emergencia del tiempo, lo vimos menos en las presentaciones, pero se vio en algún póster, que tiene que ver con cómo somos cognitivamente capaces de pensar en el pasado y en el futuro, a través de los sistemas episodicos. También muchas cuestiones sobre la perspectiva temporal, creo que ese es como el principal vehículo que ha movido a este grupo, que nos ha unido, y vinculado a eso, Víctor, ahora me recordaba, si quieren una conferencia buena, el año que viene en Lituania vamos a tener la quinta conferencia de perspectiva temporal. Así que, bueno, si después quieren más detalles, de perspectiva temporal. Así que, bueno, pasamos el chivo, como se dice. Y también cuestiones de tiempo conceptual, sobre todo lo que está haciendo Roberto, que me parece muy valioso y que, bueno, trajo varias presentaciones, muchos estudiantes. Muy bien ahí, Roberto. Así que eso es una alegría, es un desafío a seguir juntándonos, a seguir haciendo actividades que nos permitan intercambiar, conocer mejor. Yo no sabía muchas de las cosas que estaban pasando, o sabía, sí, que había algo de eso, pero está bueno ponerle nombre, método, participantes, diseño, paradigmas. Y eso me parece muy valioso, de que se esté conformando una masa crítica y equipos de trabajo sobre estos temas. Creo que uno de los desafíos que tenemos, no solo en Uruguay, sino a nivel internacional, pero vamos a referirlo especialmente a Uruguay, es, sabemos que la temporalidad en sus distintos niveles, esos cuatro, por lo menos, que a mí me gusta referir, tiene consecuencias para la toma de decisiones, para el bienestar, para la psicopatología, para el rendimiento académico, tiene consecuencias a varios niveles. Y eso lo sabemos por investigación, en general, de corte básico. Y ahí creo que un desafío que nosotros tenemos, y que particularmente me ha preocupado mucho, es cómo convertimos todo ese conocimiento en productos de utilidad aplicada en diferentes ámbitos. Y esto no es un desafío fácil, no es un desafío fácil, pero creo que ya estamos en un punto que todo ese conocimiento de lo que podríamos denominar la psicología del tiempo, o el temporal psychology, que es una expresión que se está usando bastante ahora, es empezar a pensar y a llevar ese conocimiento a formas aplicadas. Y acá tengo que recordar que creo que fue uno de los primeros proyectos financiados en estos temas. El proyecto, por ejemplo, que tuvimos sobre generar una medida de uso en contextos educativos para la detección temprana de problemas de impulsividad clínicamente relevantes, que dirigimos con Ale Maich. Que es un proyecto que quedó encajonado, pero que dio buenos resultados en su momento, y estaba referido a la generación de juegos para la detección de impulsividad en contextos escolares, mediante tablets o computadoras de plan Seibal. Los datos fueron súper positivos, bueno, por cuestiones vitales, nunca pudimos continuar ese proyecto, pero fue uno de los primeros esfuerzos en convertir conocimiento, teoría básica vinculada a, bueno, lo que sabíamos, por ejemplo, de percepción de tiempo, impulsividad, hiperactividad, a un producto de utilidad social y de aplicabilidad. ¿Sí? O sea, una herramienta de evaluación psicológica, de screening, que pudiera ser usada en grandes poblaciones. Hay otros esfuerzos. Nosotros en la línea tenemos algunos otros esfuerzos. Los que me conocen más saben que trabajamos en el Indie. Y hemos incorporado algún conocimiento de la importancia que tiene en el desarrollo, que los niños empiecen a pensar en el futuro. ¿Sí? Empiecen a desplazarse del presente hacia el pasado y hacia el futuro. Lo hemos incorporado como un aspecto a evaluar importante, frecuentemente olvidado en las evaluaciones más tradicionales en lo que son los contextos educativos. También, por ejemplo, en escolares. Empezar a pensar en esa misma capacidad de pensar en el futuro. ¿Cómo se puede relacionar con los rendimientos en la escuela? ¿Y cómo pueden eso traducirse en sistemas de evaluación que sean útiles para estimular o desarrollar esa capacidad? ¿Sí? Estoy pensando cómo todos estos otros aspectos vinculados a la perspectiva temporal o cómo eso se relaciona con los estudiantes o eventualmente los aspectos más vinculados al ritmo circadiano, por ejemplo, el rendimiento académico, pueden empezar a traducirse en políticas o si no son políticas, por lo menos que sean conocimiento disponible y útil por parte de los actores. En este caso, bueno, podría ser directamente los maestros o los mismos estudiantes. En el caso, bueno, depende de la edad que tengan, la posibilidad de apropiarse de eso. Y ese, bueno, yo creo que es un desafío lindo que tenemos. Creo que estamos en un contexto que nos permite Uruguay, creo que a pesar de todas las vicisitudes que podemos tener, es algo que nos permite, mal o bien, estar relativamente en contacto con varios actores que, bueno, que pueden abrir la cancha y nos pueden llevar a lograr esa traslación del conocimiento básico en las áreas de temporalidad a productos concretos y de utilidad social a varios niveles. Así que, bueno, muy contento de toda esta producción que hemos visto hoy, del involucramiento de los conferencistas invitados, de ver que todo este conocimiento de la realidad intertemporal del ser humano está tomando un lugar fuerte dentro de la investigación en Uruguay y que eso empiece progresivamente a derramar hacia productos de utilidad social, porque realmente creo que la configuración y un buen manejo de los aspectos temporales en sus distintos niveles, cognitivos, más afectivos, más actitudinales, está por detrás de varios de los, bueno, del bienestar global y eventualmente por el otro lado de los problemas más incluso psicopatológicos o de desestructuración psíquica. Otros colegas también que ahora están muy de moda, el tema de los economistas, también están tomando el tema de lo que son la toma de decisiones financieras vinculadas a cómo pensamos en el futuro, por qué nos endeudamos, por qué invertimos. Entonces hay todo un campo donde el conocimiento que incluso desde muchos años nosotros tenemos más de corte básico puede traducirse en consecuencias aplicadas. Los economistas usan mucho ahora lo del NADS y, bueno, cómo configurar todo eso en cuestiones que pueden alterar la vida o las decisiones de miles y miles de personas. Así que, bueno, yo no quiero entretener más, sé que estamos en tiempo y me gustaría que haya algún espacio para un intercambio de cierre. Así que, bueno, les agradezco mucho y espero que queden todos involucrados en continuar todo esto que empezamos, estos intercambios que hicimos hoy, que empezamos hace tres años en aquella, no, dos, 2017, en el primer evento. Así que, les agradezco mucho. ¿Sí? Aplausos Aplausos Aplausos